Prepárate para ver un video. Las espectaculares morenas del Caribe. Observa y anota contrastes y contradicciones. Estudio del género. Los videos informativos presentan datos e información sobre un tema con elementos visuales y audio. Un narrador explica lo que ocurre en pantalla. Los videos informativos pueden incluir palabras específicas de un tema, como los deportes. Los videos informativos pueden incluir elementos visuales y de sonido, como fotografías, efectos de sonido y música de fondo. Establecer un propósito. Vocabulario crítico. Fortaleza. Final. Capitana. Desarrollar el contexto. Morenas del Caribe. Morenas del Caribe. Una morena es un pez de forma alargada, parecido a una anguila. Esta palabra también se usa para nombrar a las personas de piel oscura. Cuando la selección femenina de voleibol de Cuba participó en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el color de su piel, su estatura esbelta y sus cualidades deportivas causaron tan grande impresión en los aficionados que la prensa les dio el sobrenombre de Morenas del Caribe. Años más tarde, y debido a la actuación extraordinaria del equipo durante más de tres décadas, las Morenas del Caribe se convirtieron en las espectaculares Morenas del Caribe, recibiendo así tan alto homenaje, digno de una selección que desde la década de 1970 ya era leyenda. El voleibol es un deporte que se juega entre dos equipos de seis jugadores cada uno, que se enfrentan sobre una cancha y tratan de pasar un balón por encima de una malla sin que éste toque el piso. William G. Morgan, conocido como el padre del voleibol, inventó este entretenido deporte en 1895 en Estados Unidos. El voleibol nos ha acompañado por muchos años, ya sea con amigos en el parque o como espectadores de emocionantes encuentros mundiales. Y cuando hablamos de encuentros mundiales, uno en particular, los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, nos regalaron el formidable debut de la selección femenina de voleibol de Cuba, más conocida desde entonces como las Morenas del Caribe. El compañerismo, la pasión deportiva y el trabajo en equipo de las jugadoras, así como sus cuerpos esbeltos, su fortaleza física y el característico color oscuro de su piel, deslumbraron a la prensa y a los aficionados. Aunque en 1972, las Morenas del Caribe obtuvieron el sexto lugar al caer contra Hungría en cinco parciales, con una reñida puntuación de tres a dos, el impacto y la huella que dejaron en quienes las vieron jugar, las transformaría para siempre en leyendas. El equipo continuó entrenando y superándose hasta que, en 1978, en la antigua ciudad soviética de Leningrado, actual ciudad rusa de San Petersburgo, las Morenas del Caribe lograron llegar a la apreciada final y llevarse su primera Copa Mundial tras derrotar al equipo de Japón. Entre 1978 y el 2000, las Morenas del Caribe obtuvieron diez campeonatos mundiales, ocho de manera consecutiva en la década de 1990. Durante esta época de oro, colmada de victorias, Mireia Luis, considerada como una de las figuras más grandes del voleibol mundial, lideró varias veces a su equipo como capitana de la selección. Y aunque la nostálgica edad dorada del equipo pasó, la inspiradora historia de las espectaculares Morenas del Caribe nos recuerda, y no se muestra, que no importa cuáles sean nuestros orígenes, con pasión, dedicación y trabajo en equipo, podemos lograr grandes cosas. Conversación colaborativa. Responder al video. Trabaja en grupo y comenta las preguntas de abajo. Busca ejemplos en las espectaculares Morenas del Caribe para apoyar tus ideas. Toma notas para responder las preguntas. Muestra respeto hacia los demás integrantes del grupo. Escucha atentamente y establece contacto visual con las personas que estén hablando. Sugerencia para escuchar. Sugerencia para escuchar. Vuélvete hacia la persona que habla mientras escuchas. Comprenderás mejor sus comentarios si puedes ver la expresión de su cara y los gestos que hace. Sugerencia para hablar. Habla alto y claro para que todos puedan escucharte. Mira hacia todas las personas para saber si comprenden lo que estás diciendo. Comprende el fuente. Bien. Comprende. 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 Gracias.